Este tipo de grupos de poder que le molesta mucho que la gente hable por teléfono, se comunique. Y en todo esto lo que quería decirles para finalizar y para cerrar completamente el ciclo era la necesidad de toda esta gente que participó del programa, de toda esta gente que quizás dejó un poco la comodidad de estar sencillamente como espectadora simplemente y tomar el teléfono y plantear la llamada ante los invitados que teníamos aquí y decirles las cosas buenas y malas a cada uno de ellos y quisiera que no perdiéramos eso y quisiera que tuviésemos mayor conciencia del país y que los medios no son de unos grupos determinados, son de los ciudadanos y cuando podamos tenemos que tomar, así como lo hacemos con el Twitter en este momento y así como lo hacemos con otros medios alternativos que tenemos en este momento, también este tipo de medios grandes que hay que plantearnos y decirlo y demostrar que nosotros tenemos nuestra forma de pensar por más diversa y distinta que sea de otros grupos poderosos que puedan tener en el país. Nosotros despedimos y creemos que es una etapa que estamos cerrando completamente, sabemos que es para bien y les agradecemos mucho la presencia que han tenido con nosotros, la sintonía que nos han dado y bueno, que lo hayan acompañado durante toda esta etapa, verdaderamente nosotros tenemos que salir, evidentemente ustedes saben por razones políticas, pero estamos muy agradecidos del medio, de Telecolor y de la gente de Actualidad 97.1 por habernos dado pues esta gran oportunidad y bueno, vamos a seguir adelante, lo seguimos, vamos a estar en bienrateado.com y vamos a seguir allí, por allí nos pueden seguir con las informaciones y por supuesto con sus comentarios porque ustedes saben que eso es un medio en el cual pues nos podemos intercambiar opiniones y inquietudes que podamos tener nosotros allí. Nosotros despedimos de una vez Telecolor, muchas gracias por su sintonía, a partir de este momento pues ya nos salimos más como este concepto, quizás pues vendrán otras batallas y lo más importante, vendrán nuevas formas de comunicación para poder tener más acceso y hacer un país más democrático. Muchas gracias.